¡Gracias! 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 ¡Es exaspera! La estoy esperando que entran ¡Astroné! ¡Ja ja ja! Entramos son... 25. ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 皆! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡No se te escapa! ¡No se tens culpa, no se tens culpa! ¡Buenos! ¡Estamos! ¡Buenos! 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 ¡Bravo! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Puede! 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 ¡Cambio! Dale, Velázquez, media vuelta y al arco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya me vi ese ¡Cava! ¡Pama a la falta, vos! Es al todo la mente ¡Cava, las conchas de tu hermano! ¡Dalá, dale, dale! ¡Dalá...! ¡Dale! ¡Dale! Tranquilo Blas, tranquilo ¡Bien, bien muchachos! ¡Vamos a ver! Tranquilos, tranquilos ¡Vamos a ver! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Bauti! 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 ¡Muchachos, no nos desarmemos! ¡Dale, dale! Bien, ¡Bauti! ¡Bauti! Tranquilos, tranquilos, ¡vamos! ¡Dale! ¡Buen a los pases, boludo! ¡Dale que saben! ¡Bauti! Viernes, viva Autitero por la izquierda, para el próximo. Viernes, viva Autitero por la izquierda, para el próximo. Viernes, viva Autitero por la izquierda. 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 Dale, Rami, dale, 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 dale. ¡Fué, falta, falta! ¡Me empuja, dale! ¡Cá y da vuelta, bienvenido! ¡Dale, Duri! ¡Vos, Duri! ¡Dale, Blas! ¡Dale, Blas! ¡Bien! ¡Ey, uno con uno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale, Pichi! ¡Saque, saque! ¡Bien! ¡Esa patada que le pega, huevada! ¡Digo! ¡Agua! ¡Bien, bien! ¡Durá, Duri! ¡Durá, me cambió! ¡Bien! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, hay que ser armados ahí! ¡Bien! ¡Bien, boludo! ¡Che, me ven! y me tiran largo 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 Anker encima del arco Quema el arco Quema el arco Por que? Porque somos 8 Ustedes dale pero quien mata a Hanna? Queno 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 Yo voy al arco Tienes que salir uno Quema el arco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lolo! ¡Bien Lolo! ¡Bien Lolo! ¡Voy a matarse a Correa! ¡Me aniquiló! ¡Vale! ¡Vale! ¡Entrás, atrás, atrás! ¡Vamos! ¡Ves! Dice los minutos ahí. Tengo... con el tiempo, con todo acá. Tengo 24, ya arranqué a poner 2 o 3 minutos más tarde. No digo, si nos podés ir... No, te podemos dejar. Digo por el tiempo. No, le ponemos el punto más reto. Sí, sí, le ponemos el jueves. De uno. Digo Lazo. No lo sé que está arriba. Túy, vos fue el tercero. ¿No? ¿Teárrafo? No, pero igual ese fue... ¡Bolas! ¡Los! ¡Los! ¡Bolas! 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 ¡Arco, Lolo, arco! ¡Arco, Lolo, arco! ¡Vamos, Lolo, arco! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Luca, medio, medio! ¡Luca! ¡Vamos, Lola! ¡Luca, Lola! ¡Luca, Lola! ¡Luca, Lola! ¡Luca! Está con dos Octa Que sobre Octi, que sobre Octi Que sobre Octi Eh, 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 la vida Bien, Mathieu ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Subino! ¡Subino! ¡Arco alta! ¡Arco! ¡Go! 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 ¡Golazo! ¡Viene el año! ¡Go! ¡Dauti! ¡Go! ¡Dauti! ¡Aprovechá que hay arqueros fantásticos! ¡Hay arqueros fantásticos! ¡Vamos! ¡Chico! ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Va! ¡Bien! ¡Señor Desmierde! ¡Poji! ¡Miren min! ¡ No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey, que se cansa Luis, eh! ¡Sí, que se cansa Luis, eh! ¡Duri, tranquilo! ¡Te vas a sacar a vos, boludo! Terry, callate, boludo. La cuncha de tu hermana, boludo. ¿Para qué carajo le hablás al jueves? ¿Qué te importa, boludo? Aquí ves regalable, boludo. Vos ponen al fútbol y la cuncha de su hermana. Que me pade, eh. ¡Ey! 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 ¡No entraba, boludo! ¡Ja, ja! ¡Ya llevo ante técnica! ¡Ey, hijo de puta! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar a trangas! ¡Ya está! ¡Juelen tranquilos! ¡Tranquilidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a dormir el partido, boludo! ¡Dale! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Panado, para de la saca! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Virre! ¡Dale, Virre! ¡Medio, medio, medio! ¡Medio, medio! ¡Ya! ¡Terry! ¡Cambiame! ¡Terry! ¡Gali! ¡Sake, Juanma! ¡Bien! 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 ¡Bien, Juanma! ¡Bien! 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 Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Pero recién ahora te lo dije... Para que cobre. Que pasó? Car byte, pero no entiendo, boludo. Firme! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, Pichy! ¡Está basado, boludo! ¡Eh, Bauti, boludo! ¡Está basado! Boludo como en cámara lenta igual, pero llegó. ¡Pichy! ¡Lle fue la pelota! ¡Pichy! ¡Volaste! ¿Vos blab por quién? ¿Vos blab por quién entrás? ¡Fue! ¡Lolo! ¿Estás bien? ¡Juega tranquilo! ¡Pichy animal! ¡Pero, pero! ¡Lolo atrás! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Lolo! ¡Lolo! ¡No, no, no! ¡Forma a ver acá! ¡Bauti duri solo, duri solo! ¡Velo! ¡Velo, agárralo! ¡Dale, eso! ¡Espera, gol! ¡Es roja! ¡Sí, obvio! ¡Fue! ¡Fío! ¡Vanque,anque! 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 ¡Vanque,quén entre este! ¡Ele, fue! ¿Puedo trabajar a juez? ¡Gracias!